que pasa papi que ha pasado la primera en la frente y no hemos ni salido empezamos fin de situación estamos en una gasolinera hemos venido a hinchar las ruedas un poquito y porque me decía que estaban bajas de es muy importante llevarlas siempre como toca bueno pues en ello estábamos y vamos a la mano las manos tiramos a abrir el agua 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 dice aquella y yo le digo pues enciende la bomba y está encendida que te crees que no la ha encendido tan tonta no soy nos acordábamos del año pasado que ya nos pasó cuenta cuenta pues que ha saltado la válvula de seguridad que hay bajo del boiler bueno nuestra que autograva hasta abajo del boiler que es porque si las temperaturas bajan mucho esa válvula salta por seguridad para que no se congelen las tuberías ni los bombas de agua ni el boiler ni nada de esto y nos hemos quedado sin agua no tenemos agua nada vamos a ir ahora hacemos una paradita y buscaremos agua ahora hemos hecho hemos hecho cambio de planes que raro si no hemos ni salido papito yo oía la bomba todo el rato y hasta que oído hasta que dice porque no hay agua papi y qué vamos a hacer bueno pues nos vamos dirección al interior de castellón bueno va a ser teruel más bien la intención era visitar algo más del maestrazgo toda esta zona que nos gusta tanto interior castellón teruel aragón toda esta zona así que para nosotros es pero tenemos que llenar el agua entonces por ahí y donde vamos a dormir en una de nuestras áreas VIP pip 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 en qué área vamos a vi pues creo creo que no me hacen muchos planes que pagaremos en teruel que nos encanta es nuestra base bueno yo creo que Nos tenemos que ir porque nos quedan casi dos horas de camino Y aquí la mami pitipiti Nos vamos, nos vamos, voy a enseñar dónde está la bomba Enséñame, papi La bomba de agua esta Enséñame, el botoncito mágico, enséñamelo Debajo del armario tenemos Esta puertecita, que aquí tenemos ¿Qué tenemos aquí, papi? El boiler, ¿no? El boiler, pues aquí tenemos un botoncito, mirad, veis este botoncito de aquí Sí, el botón de seguridad, ¿no? Pues ese es Y voy a aprovechar ahora luego para limpiar todo por aquí Porque voy a cerrar Y ya le hemos dado el botón, pero no hay agua No hay agua ¿Empezamos la marcha? Sí, un momento, un momento ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Qué manera de limpiar y recoger! ¡Qué contenta estoy! ¡Familia! Estamos a 7 minutos del área de autocaravanas de Teruel Estamos a menos un grado Hemos salido de Valencia, ¿qué marcaba? 12 o 14 grados Sí, sí Y ahora tenemos que llegar, papá Y lo primero... Llenar agua Dentro de... Yo tengo que mirar unas cosas por aquí Si eso bajas tú... No, 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 no Hay que salir fuera Pero si solo tiene que llenar uno Ya, pero el otro tiene que aguantar la manguera Por si acaso A lo mejor el grifo es de pulsador y tienes que aguantarlo A lo mejor, ¿no? Que no hemos ido nunca a esta área No me acuerdo ¡Oh, qué frío hace! Papi, ¿qué haces? Agua en la mar ¿Qué te ha pasado ahora? Se me ha caído el tapón ¿Qué tapón? El tapón del depósito ¡Ay, la madre! ¿Y dónde está? Está ya Está ahí dentro, en medio Habrá que sacar la autocaravana para pillarlo ahora A ver si lo chafamos Yo creo que no ¿Habrá alguna bien? Papito Eso me pasa por hacerlo Que a ti no te ha caído No ¿Qué pasa? No hay agua en el grifo tampoco Dime que no hay agua en la fuente Dime la verdad En serio, mira No te creo A ver, no sale agua, tú No puede ser verdad No, no hay, no hay O sea, no va ¿Y qué hacemos? Quedarnos sin agua No, pues sin agua no podemos ir No, es que no podemos ni lavar las manos No, ni hacéis pipí ¡Socorro! ¡No hay nada de agua! ¿Qué hacemos? ¿En la Repsol? Vamos a ir allí En un momento Papi, ¿cómo es el asunto? Voy a preguntar a ver A ver, a la gasolinera Parece que aquí hay aire y agua Aunque tengamos que pagar lo que sea Vaya Agua, agua Si no, la otra que nos queda es Tenemos aquí una al campo Voy a ir a comprar Un par de garrafas O tres de ocho litros Y vaciarlas Y ya mañana Dios dirá Pero por lo menos tenerá obra Me ha dicho que sí, sin problema Voy a intentarlo allí Esperemos que no haya nada congelado Si, es que estamos a menos un grado Entonces Empieza a comprobarlo, papi Sí, pero se tiene que quitar el coche Ah, vale Vale, papi ¿Al final has decidido? No he decidido, no Tenemos la suerte de que por este tubito Sale agua Vale ¿Y mejor que el otro sitio que te ha dicho el chico? No, es que no sale agua en el otro Está congelado Madre mía Hemos tenido la suerte de que por este sale Igual está congelado el del área Sí, sí, seguramente Pues nada, por fin Nos veían en el campo comprando garrafas de ocho litros de agua Haciendo el invento del embudito para llenar Hemos tenido mucha suerte, eh Sí Es un chorrito de nada Pero con esto llenaremos En la casualidad nos han puesto ningún problema Menos mal es la Repsol que hay aquí al lado del área de autocaraganas Qué majos Muchísimas gracias, de verdad Lo siento No 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 ¡Suscríbete! ¡Buenos días! Pues ya hemos salido de Teruel Y hace calor, ¿no? Hace menos 5, menos 6 Está todo... Vemos que está todo con hielito ¿Qué ocurre ahí detrás? ¡Ay, madre mía! Bueno, nos vamos a una hora de aquí aproximadamente 50 minutos Estamos a 65 kilómetros Una hora de aquí, ¿de dónde? De aquí de Teruel, chiquillo, que estamos en Teruel Y nos vamos, estamos a 65 kilómetros 50 minutos Voy a leerlo porque ya sabéis que yo y los nombres Pues como que no Las pasarelas Ozmala Río Guadalope Ahí nos vamos, así que a ver si llegamos Y podemos... Vamos a ver unas pasarelas que cruzan el río Guadalope Ahí estamos Música Cabemos, papá Papá, está con los wits en el cuello Esta sí, pero hemos pasado uno que... ¡Guau! ¡Mira qué chulas! Vamos a ir por ahí arriba, ¿no? Por esas pasarelas ¿Tú quieres? Para ver el río No, no se caen que están bien puestas Música 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 Hemos arrancado esta ruta Sin tener muy claro Pero tiene muy buena pinta Aquí al lado tenemos una fábrica De lo que sería una antigua fábrica Dentra eléctrica Aquí justo abajo está el lago Totalmente congelado Y por ahí parece que empiece una ruta Vamos a intentar a ver Vamos a ver qué encontramos Porque igual que hemos visto parking de las pasarelas No hemos visto una señal que nos marque las pasarelas Sí que una zona fluvial Un paseo fluvial Con lo cual entendemos que las pasarelas están al lado Si no pues iremos donde hemos visto antes Que estaba una parte de las pasarelas A ver si desde ahí pudiéramos acceder Damos la vuelta En esta zona en la que está el pantano La fábrica No hemos encontrado acceso a las pasarelas No, se corta ahí en el pantano Una cosa extraña A lo mejor había que bajar Hacer algo raro No nos fiamos Y sobre todo que vamos con los peques No, tampoco vale la pena hacer nada raro Nos vamos a otra zona Que sí que hemos visto acceso A una parte de la pasarela A ver si ahí tenemos suerte Porque allí parece que sí Y encima había un entradero Donde se podía parar Y lo comprobamos, ¿no? Vamos a probar Y de ser así lo marcaremos Os lo diremos Porque esa parte parece muy chula Pues ya hemos llegado al auto Vamos a pegar la vuelta Y vamos a buscar la otra zona Porque aquí al final no hemos encontrado nada Esther me va a ayudar a pegar la vuelta Porque esta zona es un poquito estrecha Papi ya viene por ahí con noticias A ver que nos cuenta Si ha descubierto algo Si nos vamos Si nos quedamos O que de qué Ya hemos encontrado la entrada al sendero Es que ya Antes cuando iba por el camino Íbamos por atrás ¡Gracias! 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 pues por fin hemos encontrado la senda nos ha costado parece que está rebusca rebuscada muy bien desde donde hemos aparcado la autocaravana todo este paseo fluvial lleva hasta donde hemos estado la primera vez que no hemos podido ver nada pues no encontrábamos la entrada por ningún sitio así que toda esta senda lleva hasta allí no creo que lleguemos porque eran 5 kilómetros de subida bajada pasarela quien quiera venir a hacerlo la verdad que está muy chulo son 5 kilómetros que son muy disfrutó en ese i'm getting out of bed y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Familia, ya estamos en el auto ¡Guau! Haciéndonos unas fajitas ¡Rico, rico! Papi, ¿qué tal es la experiencia de las pasarelas? Muy chulo, muy chulo Nos ha gustado Habíamos leído comentarios de mucha gente que decía que con niños difícil, que estaba un poquito abandonado la zona Pero nosotros la hemos disfrutado un montón Noel ha hecho súper bien Todo el tramo que hemos hecho Evidentemente no la hemos podido hacer entera Pero perfecto Y tú con Aider en la mochila has sido bien Perfecta Es cierto que la zona es salvaje Más salvaje Pero vamos No hemos visto ningún problema Hay que visitarla, vale mucho la pena Nos ha gustado mucho Así que vamos a comer Y a coger energía Papi, vamos a aprovechar para despedirnos Esperamos que os haya gustado Si es así os invitamos a que le des a like Que os suscribáis Le deis a la campanita Lo compartáis Y así los nómadas seguirán contando todas sus historias Y por supuesto si nos escribís un comentario Nos encanta leeros Así que os mandamos un abrazo muy fuerte Adiós Ya estamos en ruta con el ratón Papi, ¿qué haces? Me hago en la mar ¿Qué te ha pasado ahora? Se me ha caído el tapón ¿Qué tapón? El tapón del depósito ¡Ay jeje! ¡Ay no, no! Si tú tú está tv ¿Qué te ha pasado ahora? ¿Qué te ha pasado ahora? Mejor En настолько ¡Gracias!